Un hombre fue localizado muerto en el puente a la entrada de San José Agua Azul, perteneciente al municipio de Apaseo el Grande. Dicho hombre se encontraba sobre la cinta asfáltica y presentaba golpes en la cabeza del lado izquierdo, mismo que hasta este momento permanece en calidad de no identificado. Este hombre fue localizado el pasado sábado alrededor de las 7 horas por automovilistas que transitaban en el lugar, mismos que reportaron a cabina de emergencias del 911 la existencia de un hombre tirado en la carretera justo a la entrada de la comunidad San José Agua Azul. Al trasladarse uniformados al lugar corroboraron los hechos, al tener a la vista un hombre que vestía una sudadera gris, boxer negro y un pants gris, el cual lo traía a la altura de los tobillos. Posteriormente al lugar arribaron policías ministeriales, agentes de investigación criminal, servicios periciales, quienes únicamente localizaron como indicio el cadáver, mismo que fue levantado por el CEMEFO y trasladado a sus instalaciones para la necropsia de ley. A decir de las autoridades adscritas a la Subprocuraduría de Justicia en la región C, y debido a que en el lugar de los hechos solo se localizó el cadáver, se dijo que es posible que dicho cuerpo solo fue abandonado en el lugar. Sin embargo, agentes de investigación criminal ya se encuentran trabajando en este caso, para tratar de esclarecer una mecánica de los hechos, así como su pronta identificación. Informó a Parabía Noticias Rosa Duarte.